la cuestión hoy es tú pagarías por ver gh vip 7 pagarías sí o no aquí abajo en los comentarios porque el vídeo viene viene fuerte y viene fuerte porque nos quieren hacer pagar para ver el multipantalla de gh vip 7 si lo estáis escuchando bien algo que dijimos hace un tiempo atrás justamente un mes aproximadamente en un vídeo que lo tenéis por aquí que ya lo comenté que lo dejé caer pero parece que se ha hecho realidad y yo soy dareol esto es dareol rewin en youtube si lo que ya pensábamos muchos muchos muchísimos unos cuantos o unos pocos no lo sé se va a hacer realidad nos quieren hacer pagar por ver gh vip 7 a ver vamos a aclararlo bien porque no es para ver gh vip 7 en sí las galas irán por tele 5 y por 4 pero nos quieren hacer pagar para ver digamos el 24 horas la vida en directo dentro de la casa ya muchos de vosotros os pillará de sorpresa porque porque es algo novedoso digamos novedoso entre comillas porque es algo que se hizo ya en el año 2000 con el gh vip con el gh vip no con el gh 1 y con el gh 2 que lo pasaron por multipantalla tanto en vía digital como en quiero como en quiero televisión qué pasa ahora qué está sucediendo ahora pues gracias a que tele 5 media set ha sacado mi tele plus por lo que es rentabilizar de la mayor manera posible no solamente las series que las están cobrando para poder verlas eso sí sin publicidad pero las están cobrando mensualmente con el fútbol exactamente lo mismo 35 euros al mes si quieres ver la liga y la champions que ahora también para ver gh vip te van a hacer pagar en mi tele plus van a poner un multipantalla un multipantalla como los que nos acordamos aquellos que vimos vía digital en su momento quiero televisión tú podías elegir con el mando de la televisión podías elegir dónde querías poner la cámara quiero decir podías ir a la cocina al cuarto de baño al dormitorio al jardín al gimnasio podías elegir dónde podías ir qué es lo que ha pasado durante estos últimos años que solamente hemos tenido una o como máximo dos pantallas dos pantallas dos cámaras a elegir y una de ellas casi siempre estaba la planta casi siempre no muchísimas veces la planta y a veces estaban en las dos cámaras de la planta puesta pues que ha pensado mediaset que hay que rentabilizar gh vip de alguna manera sea sacarle más más jugo más más dinerito dinerito ya sabemos que a mediaset lo que le gusta es el dinerito 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 y de qué manera lo pueden hacer bueno con publicidad sí con los sms también pero y si hacemos a los fans de gh vip 7 que paguen una cuota todos los meses de 2,5 euros que no es mucho pero es dinero 2,5 euros para que puedan entrar en mi tele plus y utilizar el multi pantalla para que puedan elegir dónde quieren ver la situación si quieren estar en la cocina si quieren estar en el baño si quieren estar en el dormitorio o en el jardín pues esto es lo que nos propone mi tele plus lo que nos quiere proponer mediaset cobrarnos para poder elegir qué pantalla ver qué cámara visualizar en cada momento eso sí si no pagas tampoco lo tienes todo perdido podrás ver las galas en 4 y en tele 5 y podrás ver dos cámaras que van a ser gratuitas ahora bien estas dos cámaras gratuitas una de ellas va a ser la que tengamos en el salón y la otra va a ser la que tengamos en el jardín si se está liando si se está liando pardísima en la cocina tú que no has pagado no lo podrás ver o si se está liando la de dios la de padre cristo se está liando dentro de un dormitorio tú que no has pagado no lo podrás ver con lo que nos quedará ver los resúmenes que nos quiera poner tele 5 y 4 para poder saber realmente qué es lo que ha sucedido ahora bien la pregunta es bien clara tú pagarías por ver gh vip 7 pagaría sí o no son es poco dinero es son 2,5 euros al mes 25 euros al año si lo quieres pagar de una sola vez tú querías pagarías por ver gh vip 7 por poder elegir cámara sí o no aquí abajo en los comentarios es más os voy a poner la encuesta aquí si pincháis aquí arriba tendréis la encuesta pincháis y elegís y así veré yo el porcentaje y aquí abajo me lo comentáis si pagarías el por qué y si no pagarías el por qué no vais a pagar o sea muy fácil os lo dejo mascaíto mascaíto la verdad es que esto ya se veía venir yo al menos ya me lo olía un poquito no sé tú yo sí por eso lo dije en el vídeo que os dije antes que lo podéis ver por aquí es muy sencillo si se ha hecho una app de pago para que la gente pueda pagar por ver televisión sin publicidad era muy lógico que mediaset aprovechase ese filón para poder meter sus programas sus programas con mucha solera con mucha audiencia para que la gente pasase por caja y pagar esto yo lo veo bastante lógico que iba a suceder bastante probable que iba a suceder lo que pasa es que algunos no no lo queríamos acabar de creer de que esto iba a pasar así porque que será lo próximo supervivientes seguramente y que será lo próximo los tele los telediarios pues a lo mejor te hacen pagar por ver el telediario un telediario que por cierto ha tenido dos denuncias por mentir telecinco le gusta eso de meterse en marrones pues dos denuncias en los telediarios de las telenoticias de telecinco por mentir denuncias millonarias y todo esto hay que pagarlo de alguna manera no solamente con los sms no solamente con la publicidad que vaya a tener ghv7 sino como os he dicho antes también pagando una cuota mensual de abono por pertenecer a mi teleplus no sé qué deciros de verdad yo voy a pagarlo yo sí pero por un motivo muy sencillo porque yo tengo que hacer vídeos hablando de ghv7 y necesito tener la máxima información posible con lo que yo voy a tener que pasar por caja quiera o no quiera yo lo voy a tener que ver quiero informaros de todo lo que ocurra en ghv7 y por eso me va a tocar contratarlo pero la cuestión es esa tú qué harías tú 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 qué harías aquí abajo dímelo y vota aquí en la encuesta que hemos puesto antes un vídeo rapidito para comentaros todo lo que está cociendo vale para que estéis informados al minuto para que estéis informados de todo también quería deciros que 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 suscribirse al canal que suscribirse al canal que aquí ya está visto decimos todo aquí abajo botoncito rojo y campanita venga activa la y también quería comentaros que he estado con juan miguel con nuestro papá limones y hemos hecho una entrevista crujiente de esas chulas de verdad nos ha contado cada cosa que vais a flipar que vais a flipar juan miguel es nuestro papá limones que ha participado en cuatro realities y en los cuatro realities ha quedado finalista el único personaje el único famoso que ha participado en cuatro realities y en los cuatro finalistas imaginaros pues todo esto y mucho más nos lo va a contar en el vídeo entrevista que hemos hecho que lo tendréis esta semana si no es mañana lo tendréis pasado mañana pero lo tendréis muy prontito muy pronto porque la cosa está calentita calentita ya se está cociendo en el ordenador se está todo editando se está preparando para que lo tengáis y que nada más que suscribiros al canal por aquí vale por aquí si queréis más información sobre el chlips 7 la podéis tener por aquí y que se os quiero un montón que esta patata me pesa chao